La comunidad de artistas cunas presenta el primer festival de arte dule, el Tarima, Banabacoje, Cuna de Revolución, Jordi Alvarado, Iguandili, Pasarela de Moda, La Tribu y otros. También tendremos exposición de pinturas, fotografías, proyecciones de películas, artesanías, gastronomía dule, sábado 17 de agosto en el Pueñito Indígena, de 10 AM a 10 PM, entrada general 2 dólares.